¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estamos a dar el mensaje de pioneros de nuestro pionero! El que no escucha consejos nos llega a Dios, por eso quisimos preguntarle a nuestros adultos del Colegio de los Pioneros, que hay que hacer para llegar a ser hombres y mujeres de mucho éxito. Hola, Pacholo. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú? Bien. Pacholo, ¿estás bien? Sí, señor, muchas gracias. Bien. Pacholo, te gustaría hacer una pregunta. ¿Qué fue? ¿Quién quiere hacer para llegar a ser hombres y mujeres de mucho éxito? Para esa pregunta muy interesante. Para uno tener, triunfar en la vida, hacer las cosas bien. Uno tiene que tener mucha constancia, dedicación, mucho trabajo y dedicarse todos los días a su trabajo, para bien o para mal. Y así llegar uno al éxito. Muchas gracias. Con mucho gusto. Chao, chao. Chao. Hola, mi gente. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gente. Te quería preguntar, ¿cómo se puede parecer un hombre y una mujer? De éxito. ¿Cómo? Tratando de ser cada día mejor para hacer las cosas bien. Ah, bueno. Gracias. Hola, Jaro. Hola, Juanse. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Y bien, y tú? Bien, trabajando. Ah, bueno. Jaro, te quería hacer una pregunta. ¿Cuánto? ¿Qué hay que hacer para llegar a ser un hombre y una mujer de mucho éxito? Un hombre y una mujer de mucho éxito. Estudiar. El estudio y los valores son la base de todo el éxito que puede ganar con la vida. Estudiar mucho, mucho y que te guste lo que haces. Si a ti te gusta lo que haces, para hacer lo mejor. Ah, bueno, niño. Muchas gracias. Sí, soy muy bien. Muchas gracias. Chau. Hola, Jaro. Hola, Jaro. Hola, Jaro. ¿Cómo te puedes hacer un hombre y una mujer de mucho éxito? ¿Cómo te puedes hacer un hombre y una mujer de mucho éxito? ¿Cómo te haces para hacer un tínatez? Hacer las cosas bien un poco más? Hola, Jaro. Hola, Jaro. Hola, Juanse Bastión. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Lo más lejos más tiene que te empoderar. Adelante, ¿puedes responder una pregunta? Con mucho gusto. ¿Qué te hace para ser un hombre y una mujer de mucho éxito? Primero que todo, estudiar. Dedicarse a lo que debe de hacer. Aprovechar cada segundo en la vida y estudiar con mucho empeño. Muchas gracias. Para ser viste, guanabastiana. Salud. Salud. Buenas, doña Gloria. Hola, Isabela. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Claro, mi amor. ¿Qué quieres saber? Tengo como un hombre y una mujer de mucho éxito. ¿Cómo estás? ¿Cómo puedes ser un hombre y una mujer de mucho éxito? Para ser. Ah, para ser. Ponerle mucho amor a todo lo que hace. Ponerle muchas ganas. Tener una actitud positiva para poder salir adelante. Ah, bueno. Muchas gracias, mi amor. Con mucho gusto, mi amor. Gracias. 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 Gracias.